A la new game. Vamos a empezar a darle. Es un juego pixelado. Odio estos juegos pixelados. Es que creo que ya lo he jugado. Ya lo he jugado con Killer, güey. Si no me equivoco. A mí no me puedo dormir. I'm not sleeping. I just got... Me acabo de levantar. Ay, qué tío. Ya lo jugué una vez. Un día. En su día ya lo jugué con Killer, güey. Sí, ya me acordé. Un relojcito. Eje, ajala. ¿Qué pedo? Ay, mira. Se ensangrentó. No estoy muy seguro. Voy a dejar la puerta abierta porque me da miedo. Ay, pero qué mierda. Cerramos la puerta. Ah, puedes prender la tele pero ya no la puedes apagar, ¿no? Eje. Ah, pero qué bonito. No, bueno, mami. Voy a dejarle abierto. Es que tengo miedo, güey. Ya había puerta. No mames. Puta madre, güey. Odio los juegos pixelados. Voy a cerrar la puerta porque me da miedo. Sam. Eje. Ey, 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 ey. ¿Se buggeó? Estoy viendo en la cámara que se buggea, ¿no? Creo que el juego se escucha... Es que yo lo escucho bien fuerte, güey. Ok, deja, si quieres, déjale su un poquito más. Yo lo escucho muy fuerte. Ahí se está viendo bien, ¿no? La última, Zenusky. Aquí escribe Sam, ¿no? Una llavecita, ¿no? Y esta llave abre... Una de las puertas. Por ahí ya fui. Oh, ok. Se puede usar... Ah, ya, ya, ya. Sí es cierto, no me acordaba que tenía inventario. Había una puerta más adelante, ¿no? A ver. Ok, no abre esta. ¡Ay, güey! Aquí tienes que buscar algo, güey. Pícale a todo. No, güey, no voy a voltear. Están pendejos sin creer que voy a voltear. ¡Ay, güey! ¡Ay! Ey, güey, suena muy fuerte. Ya, no, bájale a tu pedo. ¿Había algo aquí en estos cajones? No puedo abrir los canjecitos de abajo. Es que aquí había algo, si no me equivoco. En uno de estos libreros. Ahí fue una black key. Ok. Tenemos una llave negra. Pero si no me equivoco... Si vas... ¡Ay! ¡Ah! Si no me equivoco, si voy y abro el... La puerta negra. Me va a salir el cucuy. Ok. Ok. Yo voy a cerrar la puerta. Uh, la habitación de Slenderman, eh. Qué tranza, mi pana. ¿Por qué hay ja... Ay, mira. Una llavecita blanca. What? Fuck. ¡Me va a salir el diablo! ¿Qué pasa si... ¿Si volteo para atrás? Me voy a ir de reversa. Jeje. ¡Ah! ¡Su perra madre! ¡Ay, güey! Ok. Un papelito. It's not... Ok. Todavía no es tiempo. ¡Fuck! ¡Ay, güey! ¿Cómo que no es tiempo todavía? ¿Reinicie o algo? Yo sabía, güey. Yo sabía. No quiere que me vaya. No me voy. Yo me quedo aquí. No, es que... No quiere que salga. Ok. Este libro es un poco extraño. Ahí voy a ver. ¿Vamos a ver? Sam. El nombre Sam es... Es spelled out on this page. ¿Qué? Ay, no me dejó leer. No me dejó leer. Me acuerdo. Ok. Tengo leyado. This door is... Stop. ¡Ah! Ok. Mira pa'l cajón. La mayor ilusión... O la mejor ilusión es... La existencia de una única, ¿verdad? ¿Quién es? No queremos tamales. Oh, cambiaron las habitaciones. Vamos a cerrar. Una jaula. Una pequeña jaula. Me puedo meter. Ok. Una llave. Muy mala idea sacar la lengua en este momento, ¿verdad? Ok. Ay, no cerré la puerta. ¡Ah! Se mete el chamugo. Ahí está. Mamá. Mamá. Está aquí. Vamos a hacer comida. El reto no se puede ver. No se puede ver nada. Una cocina estúpida. Que no sirve pa' nada. ¡Ay! 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 ¡Ciérrale! ¡Fuck! Vamos a prender la tele. ¡Ah! ¡Ah! ¡Su perra madre! ¡No, no, 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 no! Se trabó el juego otra vez, ¿verdad? Se traba el juego de vez en cuando. No sé por qué. Ahí está, ¿no? Uy, ando medio drogas, ¿no? No, yo no quiero abrir la puerta, güey. No. Es que hay sangre, pero... Ok. No, guacho. ¿Dónde te sentaste, guacho? No, guacho, no te... No, guacho, no me la conté, guacho. Guacho, no me la conté, guacho. ¿Por qué está el pasillo infinito, güey? ¡Ay! ¡Corre! ¡Sí, pues! Me voy a ir de reversa. ¡Me pelas todo el chilillo, pinche fantasma! ¡Ah! ¡No, güey, no mames! Se me bajó el azúcar, güey. No, guacho, no me la conté. Pero igual, nomás sonó, güey. Todavía no es... ¿Cómo que todavía no es tiempo, fantasma estúpido? Una carta. ¿Sigue el camino o...? Algo así, no sigue, güey. Sigue el camino, no mires atrás. No, 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 no. No, 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 no. Aguanta, vara, así puedo correr, ¿verdad? Ni un... Niun... Fuerte. ¡Ay, güey! Jejeje. Ok, ok. No, 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 no. Sí, 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 sí Llave Cierre, cierre, cierre ¿Ahora cómo le hago para no mirar atrás, güey? Aquí ya tengo que regresar, ¿sabes? Hay una puerta enfrente Ok, tengo la llave Está cerrado Está cerrado Ok Cerrado ¡Ah, mira! Cierra la puerta ¿Por qué? ¿Por qué hay tantas putas habitaciones, güey? Ninguna abre ¡Ay! Está gritando ¿Por qué está tan oscuro? ¿Por qué está tan oscuro? Prima en la luz, paga en la factura El CFE no cobra tanto ¿A quién voy a dejar a pagar 200 bimestrales? 200 bimestrales y no los puedes pagar Puta cosa, amorfa No, guacho, no me la conté, guacho ¡De una! Ok No, 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 a cierre Un muerto Un muerto Aquí se murió Mi tío There is a man Ah, estoy equilibrio ¿Hola? Un cuadro en negro No Deja de mentirte a ti mismo Es mejor ¿Qué? Deberías mudarte O sea, deberías cambiar donde vives Que salga así, ¿no? Ah, fuck Me voy a meter Me vale No, no No me puedo regreso Si me regreso Ah, mira Sí, porque si me regreso Esto ya no es tiempo Ok Esto ya no es tiempo Esto ya no es tiempo ¿Otra vez? ¿Cuántos R? Es como un bucle Vivir en un bucle, ¿no? Esto ¿Cuántos llevo? Aguanta, corazón No seas como eres No, guacho Corre, corre, corre Corre, corre No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Para acá Me dice que me vaya para acá Yo lo voy a acercar No, guacho No me la conté, guacho Desesperado como en las películas, ¿no? ¡Volver! No, güey, ya no quiero, güey Aquí, aquí, aquí Sí, sí, sí La tengo ¡Sí! ¡Sí! Sí, sí, sí Oh, shit Cierra, cierra, cierra Ya, ya, ya Ay, guacho Sí, se repitió el día Como que la cagué, ¿no? A ver, me... Es que hay dos puertas Se cerró sola No No, 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 no Es cierto, no quiero No quiero No, 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 no Ay, no No Ay, ya, ya ¿Qué? ¿Corre? ¿Qué, vieja? Estoy encerrado en un cuadro blanco Amarillo o anaranjado No sé ¿Te encontrarás? No, ¿quién? ¿Qué habitación o qué? ¿De qué? ¿La habitación de Sam? ¿Quién es esa? Mi tía Pay attention There are no... O sea, pon atención de no tocar los voces No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Open your eyes Y ya estoy viendo Los tengo abiertos Carnal Ayuda Auxilio Sácame Ah Una nota It's not time yet Ok Ok, ya Eh Ahora sí, no Cuarto día, ahora sí Ahora sí este es el cuarto, ¿no? ¿Qué? Ni siquiera me levanté en una cama, güey ¿Qué pedo? No Ciérrale ¿Qué es esto? Oh Coches Coches Si salgo me parten mi madre, güey Aquí me voy a quedar No, guacho Ni siquiera voy las otras, güey ¿Sí? ¿Para qué? I need a screwdriver Oh, guacho No, guacho No, guacho No, guacho Guacho, guacho ¿Qué pedo? No Me la compré No, necesito Ay Me están siguiendo Aquí está, aquí está, aquí está Pero esto es una llave Ay Necesito un desarmador ¿Uso esto? Abre aquí Vete, 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 vete ¿Desarmador? Vámonos Ni verga Eh, yo ya tenía No, me están siguiendo, guacho Guacho Ay, no Me están siguiendo los palitos de madera, ¿verdad? Ay, está dentro de la celda ¿Qué tranza, mi pana? ¿A qué lado de la prisión? ¿Qué? ¿Están cerrados? No ¿Tú conoces? ¿Qué? ¿No puedes saber dónde está el cajón? No, no, no ¿Qué, qué, 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 qué? Ah, ya tengo el desarmador Ya tengo el desarmador Ay, Dios Tres, seis holes in the table I wonder you I wonder why I wonder why Jumba fried to twenty one ¡Oh! ¡Dos monitos! ¿Faltan dos? ¿Tan bien, amigos? ¿Han escuchado la canción de Yellow Lemon Trip? I wonder why I wonder why Yesterday I'm in the blue blue skies And I'm in the dark ¿Tienen escuchado? Pero no entiendo aquí qué se hace Mira, aquí hay otra Vámonos, recibo Ah, esta ya está abierta Ah, me faltó un monito Ah, mira ¿Qué huele, compa? Pégale Me falta otro Otro panita Vamos a conseguir un children ¡Tiúbulas! ¡Vámonos, en Prieta! Me faltaron dos Ahí está Ahí tú, casera Ahora sí, niños Vengan Falta uno Cáele, carnal Mira, este va a encantar aquí Ahí está Acuerdo I feel like I've lost something ¿Qué? Sí Siento como que he perdido algo Mmm Mmm Ay, no Guacho No, guacho Vámonos a regresar La sangre, pues, como que te guía, ¿no? Como Si huele, las pasas Ah, mira, un corazón Vámonos, en chinga Ahora sí Pinche ritual satánico Santa ¿Quieres que intoflame y discover? Ah, encontré una llave De sangre Ok Estoy ¿Estoy? ¿Tengo viado? ¿Ya tengo? No, guacho No me la conté, guacho Tengo el screwdriver ¡Por aquí! ¡Vámonos! La izquierda No, no, no Ábrete, ábrete, ábrete Ábrete Ay, no No, guacho Que me he equivocado Que me he equivocado ¡Sobres! Ábrete No, no, no Mira, una nota Me salvé Me salvé Quinto día ¿No? Ya sea el quinto o el sexto Ya ni sé I wonder why I wonder how Estoy fuera de la casa Huyamos No, no, no 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 No, no No, guacho No me la conté, guacho ¿A dónde? Adiós, ir a una casa Un pocito ¿Se puede hacer? Ay, no, no se puede ver nada ¡Vámonos! No, guacho, no Ah, ven a por aquí, por ahí No, guacho ¿En las tumbas hay algo? Alan, esquivel Oh, mira Hay una pala ahí Para enterrar unos guachitos Oh, mira No, me encerró, ¿verdad? La mente, sí La mente Cubre la verdad Como la luz cubre la oscuridad Ay, pero, ¿qué cosa? ¿Estoy encerrado, mamá? No, no, no 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 Verga, 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 verga Verga, la verga Ay, güey Echale litro, papá Oh, oh, oh Oh, sobres, sobres Vamos a paliar a alguien Ay, güey Te voy a partir tu madre, güey ¿Ahora para dónde? ¿Puedo acabar en una de las tumbas ahora? Oh, sí, mira Oh Ok Tengo que Uh, saqueadores de tumbas Me siento en México Ok Eh, una ¿Qué? ¿Una extraña moneda? No sé Tira la moneda en el pozo Y pido un deseo ¿Pero no tengo que buscar algo más? O sea Uh, pedí un deseo, güey Extreme It seems to have me yet ¿Qué? Aquí, como La pala, la pala, la pala Para golpearla Puro para adelante, viejón Le doy un palazo al pinche fantasma Ahorita desaparece, güey Ay, no ¿Qué está pasando? Ay, güey Ok No veo ni mierda O sea Oh, una puerta Está cerrada No, 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 no Estoy cayendo Oh, nice, güey Ok ¿Por qué tengo una llave blanca en la mano ya? No, guacho No me la conté, guacho Ay, no Ay, no ¿Otra vez en un cuarto? Ok ¿Qué tranza, mi pana? Son ví... Algunas víctimas De severo trauma World retreat Y no sé qué verga Y... No sé qué edadmente Con unos pequeños detalles ¿Qué? Ah, estrenes situaciones Palabras, ruidos O algún... O even a video game Ok, como un videojuego Para ayudar... Eh... They were asleep asleep O sea Even the world often take the end Until they were ready to Escucha ese rolón, papá Temazo Papá Temazo Báilale Báilale, papá Debe tener que estar ahí todo atrás Eh, güey Abrí mi duvalín Y nunca me lo comí Ok Nos lo pasamos, güey Pum Mate el proceso Ahí está Pero qué es extras Supongo que ha de ser como... No sé No lo... Averígualo tú Vete mucho a la chingada Ok Eh... Ya lo había jugado Sabía que ya lo había jugado En algún momento Lo jugué con Killer Por aquel año Del 2014 2015 Si no me equivoco Incluso creo que el juego Está en YouTube, güey El video Voy a buscar Te digo El juego ya lo recordaba Yo de un buen De hace un buen Ya sabía que lo había jugado No, bachos Nos miramos Bien, me... Está aquí el video, güey Hola, qué tal ¿Cómo estás? Mi C, güey Estamos aquí con el Mr. Killer De gamers al lado, güey Hola, gente de YouTube Aquí se está En los nuevos videos En la playa Y... Les digo Hace un chingo lo jugamos, güey Hace un chingo 2014, güey 28 de octubre 2014 lo jugamos, güey Pues... Pues nada, raza Les digo Pues ver qué pedo Minecraft El server hardware que tenemos Yo creo que hasta Entrando enero Para empezar a hablar otra vez Y... Pues... Ahora sí Con otras Nos vemos en la próxima Y hasta luego Rafa Ahí nos guayamos Se bañan Se lo lavan Ya saben Como siempre Bye